Yo soy Eduardo Franco. No, 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 un ratito, yo soy Eduardo Franco. Un momentito, yo soy Eduardo Franco. ¡Eh, chavuya, calma a todos! Yo soy Eduardo Franco. Pero no nos peleemos, todos somos Eduardo Francos. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar. Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar. Yo ya no pienso. Tu máscara de amor cubres mi corazón queriéndome ocultar. Tu cobarde es traición. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. No te importa cuándo lloro, ni cuándo estoy triste junto a ti. Una lágrima más, tu mejilla mojó, y a tus ojos entristeció. Ay, ¿qué me da, qué me da? La decisión está complicada, señores. Desde las épocas en que teníamos un montón de bumburis, nunca hemos tenido tantos participantes invitando al mismo personaje. Los felicito a todos por haber llegado a esta ronda. Vamos a hacer una segunda vuelta invitando solamente a tres participantes. A los demás les voy a agradecer muchísimo. Quiero que den un paso al frente los siguientes tres, los cuales tendrán que volver a cantar. A los demás, muchas gracias. Un paso al frente el señor Dante Martín, un paso al frente el señor Darwin Atón y un paso al frente el señor José Meléndez. Los demás, muchas gracias. Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar. Sani, gracias por tus ojos y tu mirar. El jurado ha llegado a una decisión. Quien continúa la siguiente ronda, como Eduardo Franco, es... El señor José Meléndez. Felicitaciones. Felicitaciones.